¡Ana, vele, vele, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú bien! ¡Ole! ¡Uh! ¡Bravo! 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 El barribe que duelte, que suave y después se brilte, un lamento de mi fuerza, hace un día que no hay muerta, el mundo se vuelve, un ronco, nos entregamos sin senor, con el aloje que necesita, ¡Suscríbete al canal!